Hola gente, soy Héctor y Héctor y Zander y juntos somos Héctor y Zander. El día de hoy vamos a abrir las 7 megacajas y los 42 Star Drops que hay en la tienda gratis. El fruto de ese evento final de Kills para hacer que tienes que elegir. Al final nos han dado todo porque hemos conseguido el 50 al 50 y vamos a abrir 14 megacajas en total y 84 Star Drops en total. ¿Por dónde empezamos? Pues venga, pues con las megacajas y con los Star Drops. Ahí venga, los Star Drops. Tiene más emoción las megacajas al final, ¿no? Parece que tiene un poquito aquí de... Claro, tantos Star Drops y tanta cosa. Vamos a darle empezando. Primero, empiezo por especial. Un pin de bug a Faudium 2. Especial, súper especial. Son 100 moneditas, yo quiero oro. Hipercargas, es lo único que me interesa de aquí. Y es pines. Legendario. Vamos a ver. Toma y con cargata. Bueno, eso es lo mejor que te pueden dar. 5.000 monedas que te ahorras. Y con todas las que vienen además después de la Brawl Talk, decidnos qué os han parecido. Especial. La última Brawl Talk de Gope Esponja. Están guapísimas. Las skins son una pasada de esponja. Bueno, así en general muchas de las skins que han sacado también. Especial. Porque esa es de miti. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Para la famiguita. Esto se lo podían ahorrar. Lo de la fama. Vamos a ver. No va a salir ningún legendario 42. Miti. Otro pin. Skin de Larry Laurie. Larry Laurie y Justix. Pues muy bien. Vamos a... Yo quiero... ¿Dónde están los legendarios? Los legendarios. ¿Dónde están? Bueno, aquí te ha tocado un hypercarga ya. Sí. Has amortizado la apertura. Miticos. Pues sí. Yo que soy el main tip quiero la skin del señor cangrejo. ¿Y tú? ¿Cuál te gusta más? No sé. La oposición me gusta. Decidnos en comentarios qué os ha parecido. Y si os vais a coger alguna skin. De las que han traído. De la nueva temporada Pop Esponja. Que empezará en septiembre. Sobre todo a ver el evento ese. El evento locura ese de... Que tienes con modificadores. Y que los asesinos tienen espátulas. Y los tanques como hamburguesas. Las Burger King de Burger. Un poco locura. Miti. A ver si aquí sale algo. Oye nada. Un pin. No me sale el legendario. Sein 42. Stradrock. No me va a salir ningún legendario de verdad. Créditos para la fama que no quiero para nada. Monedas. Esto tendrían que arreglarlo ya lo de la fama. Porque es una auténtica papelera de crédito. No me va a salir ningún legendario. No me va a salir ningún legendario. Bueno, yo ya tengo el legendario. Se me acaba de olvidar. Ah, vale. Ya se ha acabado. Yo voy más despacito. Qué lento. Vamos despacito. Vamos despacito. Vamos despacito. Sacando especiales. Venga, hombre. Un legendario. Un 42. No me va a salir ningún legendario. Sí. No me lo puedo creer. Qué lento. Es que no hay nadie que tenga más mala suerte que yo. Qué lento. Venga, un legendario, hombre. 42. No me va a salir ningún legendario. Pues no me ha salido. 42 es tardos y no me ha salido ningún legendario. Gracias, Álvaro de Estrella. Pero bueno, son gratis. No voy a decir nada. Siete megacajas. Vamos a por las megacajas. A ver si no son megacajas. Venga. Se te va a caer un poco. Venga. Le damos una, dos y tres. Cuatro cositas. Cuatro cositas. Vale. Bueno, aquí lo único que merecen la pena. Las cuatro gemas. Sí. Vamos a por la segunda. Tres cosas. Cuatro cosas otra vez. Un jugador que no sirve para nada. Tercera. Megacaja. Siete cosas, vale. Por lo menos. Ahí sí, ahí pillas. Yo tres, nada. Basurilla. Toma, skin. Jessie Veramiega. Jessie Veramiega. Vale. Más cosas. ¡Hala! Anda, otra skin. Qué bien, ¿no? Frank Prehistórico. Qué suerte. Yo estoy haciendo. Yo tengo, yo estoy inocado. Tú bien, a ti te va bien. Te has salido hipercarga. Aquí, skin guaparda. Dos skins. Vamos, en la misma caja. Cuatro cosas. Es que esto es un chiste. Dos artículos, de verdad. Vaya tela. Vaya tela. Vaya suerte estoy teniendo yo. ¿A que sí? Tres. Vale, pues maravilloso. Ni un legendario. Toma, otro skin. Toma. Ni un legendario. Este juego no me quiere. Me odia profundamente. Yo ya con tres skins estoy bien. Hombre, como para quejarte. Pero en serio, de verdad. ¡Hala! ¡Hala! La otra es rico. Ya tengo las tres. En fin, pues nada. Yo soy un pobrecito desgraciado que a mí no me toca nada. Aquí tiene que venir algo, ¿no? Sí. Ahí va. Esa también, sí. O sea, verano de gemas. Pues muy bien. Ya las he abierto todas.